No sé si alguien está rato De tu vida y de tu pasado Otra vez no supe entender Para ti ya no soy suficiente Y te llené un universo paralelo No hay que todo puedo hacerlo Conseguí que encontré la espera Y pensé que un mar está no ganas Puede ser que voy a invitar Una nueva era Si tú apuestas por tus sueños La vida devuelve Todos tus esfuerzos Y tu luz no pesará Lucha siempre Tentamente Pues las letras de Te recorriente Nunca dejes de soñar Tentaremos mis recuerdos Mejoré Que nunca existieron Que soy Una de mi camino Que nadie Escoge mi destino Si tú apuestas Por tus sueños La vida devuelve Todos tus esfuerzos Y tu luz no pesará Lucha siempre Tentamente Pues las metas de Seguirte de corriente Nunca dejes de soñar 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 Si tú apuestas Por tus sueños La vida devuelve Todos tus sueños Y tu luz no pesará Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Pues las metas de Servirte de corriente Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar